Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. El vídeo de hoy es bien cortito porque es una noticia relacionada con Ubuntu, específicamente con la versión 24.04 que ya tiene fecha de lanzamiento y tiene el nombre en clave Novel Numbad. Novel Numbad, como podemos ver aquí en esta lista de distribución de Ubuntu, ya se está desarrollando. Tiene un desarrollo activo y como podemos ver acá en el fórum de Ubuntu, podemos ver que tiene fecha de lanzamiento para el 25 de abril del 2024. Dentro de las cosas importantes de esta versión de Ubuntu, que es una versión con soporte extendido, podemos mencionar que va a incluir Genome, como podemos ver acá, Genome46. Es uno de los cambios más importantes, entre otros cambios. Aquí podemos ver, por ejemplo, que va a incluir Rubik 3.2, Elite 2.39 y otro. Y aquí está, como tal, el ciclo de lanzamiento. Otra de las cosas que quería mostrarles es, aquí podemos ver, les voy a dejar estos enlaces en la descripción del vídeo. Al igual les dejo el enlace a mi canal en Library y a mi blog Libreby.net. Aquí podemos ver todo el historial de Ubuntu. O sea, el historial de lanzamiento de Ubuntu. Y también la fecha en que termina el soporte para cada uno de las versiones de Ubuntu. Actualmente tenemos estas versiones en negrita, que son las que tienen soporte actual. Como podemos ver, todas estas son de soporte extendido, más la 23.04 y la 23.10. Nobel Numbab es el nombre clave de Ubuntu 24.04. Y como podemos ver, es una característica de Ubuntu usar nombre de animales para cada versión de Ubuntu. Y estos nombres tienen la característica de que los dos es un nombre compuesto y siempre comienza con la misma letra, como podemos ver. Y además suena agradable, bastante agradable. Y esto me gusta de Ubuntu. Decirle además que yo empecé a usar Ubuntu en la versión 7.04. No, en la versión 7.04 no. Vamos a ver, sí, en la versión 7.04 que se lanzó en abril del 2007. Aproximadamente esta versión, bueno, no recuerdo bien si fue la 7.04, yo creo que fue la 7.10. Empecé a usar a partir de la 7.10 y actualmente sigo usando Ubuntu. Esto, aunque me he decidido a probar y a usar cuando reinstale mi computadora o vaya a instalarla en una nueva computadora, a probar Ars Linux. Esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.